¡Hola amigos de Premium Perú TV! Estamos aquí para el lanzamiento de la marca Ibra Professional. Carlitos, ¿cómo estás? Bien, corazón. Cuéntanos sobre Ibra. Bien, todo contento, es un super producto, es un producto que viene a revolucionar, ya que va a cambiar la historia de la peluquería, y de eso se trata, se trata efectivamente de tener un aliado en la peluquería, tener un producto que nos acompañe, un producto que nos apoye, que viene a sumar y no restar. ¿Ya has tenido la suerte de probar este producto? Sí, porque yo soy una persona que tiene muy poco cabello y cabello muy sensible, entonces todo el tiempo tengo que estarlo fortaleciendo, enriqueciendo para que lo poco que tengo no se termine de ir, y entonces siempre estoy ahí buscando siempre lo mejor para mí, para mi cabello. Bueno, entonces invita al público de que también se anime a probar la marca Ibra. Así es, Ibra, entonces ya está en Perú, Ibra Professional, Salud Capilar, se encuentra entre nosotros, así que no demores más, finalmente llegó a Lima, ya está con nosotros, apúntate. Gracias. Gracias. Estamos con Badner Castro y nos va a comentar sobre Ibra y todos sus productos maravillosos que tiene para adultos y hasta los más pequeños. Cuéntanos. Bueno, como tú has visto, he estado presente en el prelanzamiento. Estos productos generalmente son enfocados a la salud capilar. ¿Por qué salud capilar? Porque puedes realizarlos con niñas, con mujeres embarazadas, con personas que tengan alguna clase de irritación en el cabello, aquellas que no se pueden ni colorar. Tú puedes hacer sin ningún problema un alizamiento o un tratamiento. Tenemos un producto Genova, que es súper, es genial. Este producto lo que hace, te clona el cabello, así como lo escuchas. Una clonación de cabello capilar. Es una clonación. Tiene un activo que se llama alfa queratina. Este producto reconstruye al cabello virgen como era el cabello. Si te has decolorado, si te has quitado todo, te has hecho tus mechitas, has hecho tu vayalash, cosas así, puedes recuperar tu cabello. No es necesario que te lo cortes para que te vuelva a crecer y te sigas haciendo tus peinados, tus alizados. ¡Qué buen producto! Repítelo, ¿cómo se llama ese producto? Genova. Genova. Justo como para mí, que mi cabello ya está todo dañado y yo pensaba ya quedarme pelada. También, como por ejemplo, para ti te quedaría muy bien el producto Discovery. Es un alizado a base de células madres. Entonces, no solamente te aliza, sino que te trata el cabello desde interiormente, desde el córtex y desde el cuero cabelludo. Te hace que crezca más el cabello. Entonces, cuéntale a la gente sobre todos los productos que tiene ERA porque realmente están interesados. Ah, pues tenemos otro producto, por ejemplo, Detox, que es un producto maravilloso. Este producto es lo que hace, quita todas las escamas, todo lo innecesario del cuero cabelludo. Es un desintoxicante. Te quita en un solo tratamiento la caspa. En una sola hora, chicas, ustedes pueden tener cero caspa. Caballeros. No solamente lo pueden utilizar las señoritas, sino también los caballeros. Los caballeros pueden utilizarlo. Pueden, niños, personas que tengan por ahí, que son sensibles a los químicos, este producto lo va a limpiar, le va a quitar todos los tratamientos antiguos que has tenido, por ejemplo, formol, aquellos que se les alizan el cabello. Este producto te va a desintoxicar el cabello para que después puedas usar nuestros productos de alizamiento. Ya no es necesario que te coloque el formol, ¿no? Te va a durar mucho más también el tipo de alizamiento porque no te va a quebrar el cabello como lo hace el formol. Cielo tiene nueve años y ella usa productos Ibera gracias a Diana, que ha sido su modelito. Cuéntanos, Diana, ¿qué productos se sucede en cielo? Bueno, en este cabello nosotros usamos la Discovery. Este es un producto, es un alizado, que puede ser aplicado en crianças, mujeres grávidas y lactantes. Este es un producto, además de alizado, es un tratamiento espectacular para el cabello. Además de todo, el interrumpió queda, el aceleró el crecimiento. Es un tratamiento espectacular. Discovery Ibera Professional, un producto que puede ser aplicado tanto en grávidas como en crianças. Vea el resultado de un liso, perfecto, saludable, lindo y feliz cliente. Cielo, ¿qué opinas? ¿Qué tal? ¿Cómo te has sentido de tener este nuevo cabello? Me he sentido contenta porque, como quiero ser actriz, quería cambiar de look para parecerme a las actrices. Porque, o sea, me gusta mi pelo así ondulado, pero también tenía ganas de probar un look diferente. Entonces, todos ya saben, tienen que usar productos Ibera, esta nueva marca de Brasil, que se está viniendo acá al Perú. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias, Cielo. ¡Chao!